Vea la cuenta personal de Daniel Rooks en Instagram para ver algunos de los videos que hemos colocado ahí de nuestro contenido es para todos en YouTube. Les enseñaría la página, pero ups, no tengo cuenta de Instagram, sorry. Para entrar solamente usen arroba Daniel Rooks, arroba Daniel Rooks. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Os saluda vuestro amigo Jordi y os invito a ver Domingo para Todos. Gracias Jordi, buenísima. Un de unos segunditos arrancamos acá, por supuesto, con la competencia del Club Directo de AT&T y además, por supuesto, con la sección de harina de maíz nixtamarizada, harina del comal. Todo eso, por supuesto, acá en Depe Todos Año 11, transmitiéndose desde Agua, Japán. Pero bien, antes, hablando de cosas que son, lógicamente, nuestras salvadoreñas y que estamos en este proceso tan lindo de integración de todo el país, ¡Qué buena onda! Tenemos, por supuesto, en Vox FM 94.5, un grupo que actualmente es Vox 1, o sea, que ocupa la mejor posición dentro de Vox, dentro de la misma, después de tres semanas consecutivas en ese lugar, y es un grupo nacional. Estamos hablando de Matices, quienes recientemente estuvieron en Depe Todos e interpretaron esta canción que es justamente Vox 1 en Vox FM 94.5. La canción se llama Cada Vez Dale. Cada Vez que estamos juntos, yo siento Cosas lindas que en verdad no acierto, no, no acierto definir. Yo las extraño Cuando de ti me alejo Y es el más intenso si te vas. Cuánto tiempo yo luché en el intento Detenerte en mis brazos no miento yo Lo que hiciera oírse en ti Que la tempestad no la hace el viento Sino tu cuerpo en mi mar Cada vez que estamos juntos Los dos Yo le pido adiós Como todo enamorado No me aparte de tu lado Yo por ti conocí La emoción de vivir Indiscrete en el concierto Agitado de tus besos Si a lo mejor no se dice invierno Yo estaré contigo en mi pecho No hay refugio para ti No te mentiré Antes yo tuve miedo Miedo de amarte y despertar Este amor es real Cada vez que estamos juntos Los dos Yo le pido adiós Como todo enamorado Que no me aparte de tu lado Yo por ti conocí La emoción de vivir Yo por ti conocí La emoción de vivir Indiscrete en el concierto Agitado de tus besos ¡Aaah! 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 De la emoción de vivir La emoción de vivir Yo por ti conocí La emoción de vivir Indiscreta en el concierto, agitado de tus besos Cuanto tiempo yo luché en el entero, de tenerte en mis brazos Y en tu voz, toque el cielo y ser vivo Cada vez que estamos juntos los dos, yo le pido adiós Como todo enamorado, que no me aparte de tu lado Yo por ti conocí, la emoción de vivir Indiscreta en el concierto, agitado de tus besos Cada vez que estamos juntos los dos, yo le pido adiós Como todo enamorado, no me aparte de tu lado Yo por ti conocí, la emoción de vivir Indiscreta en el concierto, agitado de tus besos Cada vez que estamos juntos los dos, yo le pido adiós Como todo enamorado, no me aparte de tu lado Yo por ti conocí, la emoción de vivir Indiscreta en el concierto, agitado de tus besos Cada vez que estamos juntos los dos Ok, muy bien, seguimos adelante señores, contempe todos Desde Aguachapán, año 11, recuerden Próximo día celebramos el Día de las Madres Como es lógico, próximo 17 celebramos los 11 años del programa En un día súper, pero súper especial No se lo vayan a perder porque va a ser un aniversario increíble